Música Estamos con Facundo Cortés, la gente de Los Tercos, más precisamente Facundo, estuvo trabajando en la unidad penitenciaria en la ciudad de Junín. Facu, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por venir. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Y sí, estábamos trabajando ahí, o sea, hace tres años que los chicos vienen entrenando y bueno, yo ahora me sumé en la parte de entrenador. Así que bueno, llevando el rugby también un poco... Como inserción. Sí, sí, aparte devolverle al rugby lo que a uno le ha dado, así que llegar ahí y bueno, poder trabajar con los chicos que tienen un respeto tremendo conmigo, la atención que han tenido dentro de la unidad, esto es la unidad 49, ellos están en un pabellón donde son deportistas y trabajadores, así que... y estudiantes, así que... pero bien, bien, un respeto bárbaro y la verdad que me encontré con chicos que a pesar de que nunca han jugado, tienen un muy buen manejo de pelota, o sea, de mano, y bueno, de a poquito también van ahí aprendiendo cosas nuevas, así que... No, y seguramente aparte de algunos por ahí no jugó nunca y se puede prender y puede jugar bien. Y ahí de los chicos no jugaron nunca ninguno, o sea, arrancaron de cero y bueno, hay una posibilidad que el jueves 4 de agosto tengan su primer partido, así que bueno, estoy trabajando para que... ¿Hiría algún equipo invitado? Los chicos de Yaguapital Roja, y que bueno, que posiblemente por ahí haya alguno de los chicos de los tercos también que se sume ahí. Sí, hacer como un mix para poder hacerlo un partido, motive realmente la posibilidad de entrenar para tener un partido, ¿no es cierto? Claro, no, y esto es que no entrenen, que no sea solamente entrenamiento, o sea, que ellos también... Tenga una competencia. Tenga una competencia, o sea, que sepa que van a ir. La idea es que distintos equipos visiten la unidad para que ellos, dentro del encierro, sientan un momento de libertad ahí. No, no, y creo que tiene que servir como medio de inserción para un futuro, ¿no? Sí, sí, la idea es que de acá a los chicos, yo se lo dije a ellos, es que yo voy y bueno, ya me siento realizado con que uno de los que salga de ahí busque un club de rugby. O sea, ya que se reinserte la sociedad y bueno. Facu, ¿cuántos tenés? ¿Cuántos jugadores tenés? Y ahora hay unos 15, 16 chicos. ¿Y estarías para ser un equipo? ¿Estarías? Sí, en realidad ellos, bueno, el espacio ahí donde la imagen que están viendo es un patio que ellos tienen y bueno, es un lugar medio reducido, pero bueno, jugarían modalidades, se ven, que es un 7 contra 7. Sí, sí, con estilo, sí, más reducido. Sí, más reducido y bueno, y la idea es que, bueno, que los clubes que vayan, ellos los van a recibir, se va a hacer un tercer tiempo también, dentro del pabellón. Y bueno, que los chicos, por ahí, hay gente que pregunta, ¿eh, te animás? ¿Qué vas? ¿Qué no tenés miedo? Y por ahí mucha gente tiene la imagen del marginal. Sí. De lo que él... No, es totalmente a veces distinto lo que ocurre. O ya lo ha visitado y bueno, es totalmente distinto. Y bueno, la verdad es que los chicos tienen muchas ganas de aprender y bueno, y vuelvo a repetir el respeto que me tienen y la verdad que es agradable trabajar con ellos ahí. Bueno, esta vez no pudo acompañar el padre, Sergio, pero... Sergio no vino porque está de vacaciones, pero bueno, ya el próximo, ya se suma la próxima, va hoy cada 15 días, así que ya se sumaría de vuelta. El entrenamiento este que pasó, fui con uno de los chicos de Roja que se sumó al entrenamiento. La parte del entrenamiento la dio él, que se llama Mastrigao, que es el presidente del club Yahuapita. Y bueno, un poco también él venía con una incertidumbre de con qué se iba a encontrar, pero bueno. ¿Le gustó? Le gustó, le gustó y aparte los chicos de Roja también se coparon y se sumaron para ir posiblemente el jueves 4 de agosto. Bueno, bueno, seguramente vamos a tener información, alguna notita, algo si eso ocurre, y para mostrar, para difundir lo que está ocurriendo en la unidad penitenciaria y realmente poder, como decís vos, reinsertarlos en la sociedad. Sí, sí, un poco para que la gente vea que el rugby está llegando a todos lados, que ya dejó de ser un deporte de élite, o sea, el rugby está llegando a todos lados y bueno, lo han visto el primer equipo que hubo de penitenciario, estos chicos somos troyanos, y bueno, hay otros equipos que se han formado, y bueno, ojalá que en algún momento puedan llegar a competir entre unidades. Exacto, que cada unidad tenga un equipo, un ejemplo. Cada unidad penitenciaria tenga un equipo y bueno, se llegue a que haya una competencia. Obviamente que hay muchos protetocolos. Sí, 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 seguridad, obviamente. Pero bueno, ojalá que en algún momento se pudiese lograr. Sí, ¿por qué no? Así que bueno, y nada, invitarlos para este sábado que viene, sábado 30, vamos a estar recibiendo, los tercos van a estar recibiendo a los chicos de Arrecife, así que bueno. ¿A partir de qué hora, Facundo? A partir de las 15 horas, la entrada libre, la tuita. Sí, pasa un rato, tómonos mates, comparte. Sí, ojalá que el tiempo acompañe, que esté lindo, y bueno, vamos a ver si podemos dar vuelta el resultado que se nos dio allá, se dio un resultado, perdimos por un try, que son por 5 puntos nada más, y bueno, queremos ver si podemos dar vuelta ese resultado acá. Es posible. Sí, sí, es posible, totalmente, todo partido es posible, pero bueno, hasta que hay que jugarlo, hay que jugar a la cancha. Sí, sí, pero queda esa idea porque tan poquito se perdió, o sea, exacto. Y bueno, y que también somos un equipo que estamos en igualdad de condiciones, o sea, mismo nivel, por ahí que hace una diferencia acá, el Club Amponación, donde ya tendría que tener una zona de campeonato, que ya hace 6 años que viene saliendo campeón. Sí, está más semi-profesionalizado. Sí, por ahí ya no le sirve a ellos tampoco estar en la zona nuestra, o sea, ya hicieron su evolución. Sí, sí, ya tendrían que estar en otra zona, pero bueno, nada, invitarlos y bueno, y que bueno, si algún comercio se quiere sumar. A auspiciar, a colaborar. A colaborar, nos pueden, a cualquiera de los chicos, avisarle y bueno. Sí, se contactan con ustedes. Sí, sí, y bueno, ahí venimos con los chicos chiquitos también, con la escuelita radio infantil. Sí, y están bien trabajando todos los días, prácticamente, ahora con el receso invernal. No, seguimos, seguimos, lunes y miércoles, 15 horas, bueno, ahora no estamos más en el playón, o sea, estamos, el lugar es en el playón municipal, pero ahora estamos en un terrenito a la vuelta, por el tema que están construyendo una escuela. Exacto, por seguridad de los chicos. Por seguridad de los chicos, así que bueno, invitar también a los papás que tengan alguna duda, se arrimen y vean lo que es. Bueno, pero creo que esto es importante. ¿Dónde están entrenando los chiquitos? A la vuelta del playón, frente a la ferretería de Ferro. Exacto. Ah, bien, bien. Y cerquita, y no más. Y no más a la vuelta. Sí, a una paro. Así que bueno, nada, invitarlo y bueno, invitarlo este sábado a que se arrimen, acompañen al equipo de acá. Vamos a estar nosotros, Martín. ¿Usted se anima? ¿El domingo? El sábado. El sábado, el sábado sí vamos a estar. Así que bueno, por ahí tenemos que entrar a la Escórdica, a la Miseta, a la Paz. ¿Y si te interesaría más? Yo sé que van a entrar el tercer tiempo. No, no, él es el hombre del tercer tiempo, va a la nota del tercer tiempo. A mí me interesaría más el tema del Fernet, Chori, a este. Facu, muchas gracias por estos minutos y bueno, el canal a disposición para lo que necesite. No, el agradecido soy yo, que siempre están predispuestos a estar, a llamarme, a saber de lo que pasa con el rugby. Así que bueno, nada, agradecer siempre a la Dirección de Deporte, al Intendente de acá de Arenales, que bueno, que siempre tenemos el apoyo de ellos y sin el apoyo de ellos sería imposible nosotros poder estar hoy donde estamos. Exacto. Así que nada, agradecerle siempre y a Juan Pablo Oliver y que un capo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Estudio Jurídico María Eugenia y María Clara Divito, abogadas. Sucesiones, jubilaciones, tramitación de ciudadanía italiana, divorcios, entre otros. Contacto al 2364-58-3783 y 2364-55-1504. Arriveños. ¿Qué frío que hizo ayer? Estuvo tremendo el tiempo, ¿o no? La verdad que no me acuerdo. No, no me acuerdo, ¿no? ¿Hizo frío? Y comparando con el día anterior que hizo un calor bárbaro, ¿o no te acordás? ¿El día anterior hizo calor, che? No, no, no me acuerdo, che. La verdad que no me acuerdo, no me acuerdo. Y claro que no se acuerda, porque se olvidó del frío, del calor y de cambiar las chapas gracias a poliuretano pergamino. Aislaciones térmicas, hidrófugas, acústicas y anticondensación. Aplicación de poliuretano expandido en techos de todo tipo, paredes, galpones y tinglados. Poliuretano pergamino. Consultas al 2477-348-166 o al 2477-554-77. Poliuretano pergamino. Responsabilidad y trabajos garantidos.